El alquiler es una batalla para los arrendatarios, para quienes buscan piso, pero también para el gobierno. Porque ahora es la batalla de la vivienda la que enfrenta a ambos socios. Era una condición sine qua non del acuerdo de coalición. Se impulsarán las medidas normativas necesarias. Para poner límites a los alquileres, la nueva ley de vivienda se retrasa desde enero y hoy no ha pisado con fuerza el Consejo de Ministros y era el último del mes. Lo que Podemos quiere es fijar precios máximos, topes en algunas zonas, pero el PSOE plantea otra estrategia. Es mucho más positivo, es un enfoque más positivo incentivar que no penalizar. Los de Sánchez quieren ampliar las desgrabaciones para los que alquilen sus pisos con precios más bajos y esto no contenta a los de Iglesias. No apoyarán una ley de vivienda si no cumple lo pactado. Es una línea roja. Y en eso insisten. Lo pactado obliga. Desde el PSOE aseguran que lo mantienen, no han renunciado al acuerdo. Lo que sí hay es discusión sobre las herramientas y los instrumentos. El rejón se muestra crítico. Que empieza a llover sobremojado. Dijeron que iban a regular los precios de los alquileres y no lo han hecho. Y los morados ponen en duda al gobierno de coalición. Si un gobierno de coalición no sirve para regular los alquileres, no sirve para mejorar las pensiones, no sirve para mejorar los salarios, ¿para qué sirve un gobierno de coalición progresista? Dicen que no va a degenerar ruido entre los socios. Va simplemente de cumplir. Apuntan a presiones de la patronal, pero aún les queda la otra batalla. Que es preferible incentivar. La de decidir el límite de grandes tenedores, que unos cifran en 10 inmuebles y otros en 5. De eso dependerá a quién afecte la obligación de destinar el 30% de las propiedades al alquiler social o pagar por tenerlas vacías. La de decidir el límite de las propiedades al alquiler social o pagar por tenerlas vacías. La de decidir el límite de las propiedades al alquiler social o pagar por tenerlas vacías. La de decidir el límite de las propiedades al alquiler social o pagar por tenerlas vacías.